5 y 6 NH Televisión hoy en las carreras desde el Hipódromo Nacional de Valencia delinada con la siempre categoría de una hípica que da excelentes dividendos hoy creo que no será la excepción bueno, 1300 metros, octava prueba, se dio la partida mis amigos en la cuarta de las válidas para el juego de 5 y 6 está quedándose King Wighter en el último lugar y Turcote en el penúltimo aproximadamente a unos 8 cuerpos de la punta trata de Hi-Head, tratar de dominar por la parte afuera de Dream Team y por la parte interior está Miners Boss ubicándose en el tercero en el cuarto lugar, Excitation Fly luego está quedando, tratando el caballo Mardoson está dominando desde la competencia por la parte interior de Hi-Head Dream Team está en la lucha con este Dream Team por fuera, por la parte interior de Hi-Head mientras que Miners Zone está a la expectativa en el tercero Excitation Fly corre en el cuarto, luego corre el caballo Mardoson luego King Wighter, Hi-Head dominando a Dream Team Hi-Head en la delantera, ahora saca medio cuerpo de ventaja mientras que se viene acercando Miners Zone por la parte interior Miners Zone, Excitation Fly corre en el cuarto King Wighter corre en el quinto cuando está dominando Hi-Head y viene con cierta como bien punta cuando entraron ya a la recta final está Hay-Head dominando la cuarta válida para el 5 y 6 Miners Zone arrece avanza por la parte exterior y también King Wighter se lanza en firme por el centro el caballo King Wighter a tratar de dominar la carrera se defiende el caballo Miners Zone pero King Wighter está dominando sin tener llegada, les gana el ejemplar King Wighter dominando y les ganó la cuarta válida para el 5 y 6 Miners Zone en el segundo, en el tercero Excitation Fly en el cuarto Hi-Head, en el quinto Dream Team luego el caballo Turcote y Mardoson arribó en el último lugar bueno, este caballo King Wighter se ha ganado un buen grupo un ejemplar que tiene muy buena campaña en una ocasión tuvo varias carreras al hilo luego bajó un poquito en sus actuaciones y hoy no lo esperaban porque había muy buenos caballos con los cuales estaba confrontando el caballo King Wighter un ejemplar de bastante edad por supuesto un ejemplar que tiene una campaña bastante extensa pero ha mantenido y mantiene una excelente condición física prueba de esto es la carrera que acaba de ganar este ejemplar en este...